¿Qué onda familia? ¿Cómo estás? Yo soy Jess Estrada y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Así es, el evento cinematográfico dentro del mundo de los superhéroes que hemos estado esperando por más de 10 años al fin está aquí Avengers Infinity War, por lo que hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que contiene la escena post-credito de esta película. Como sabemos, una de las cosas que más nos emocionan de esta película es ver qué va a pasar en la escena post-credito, qué pistas nos van a dar que nos lleven a las siguientes cintas. Desde la aparición de Nick Fury en la película de Iron Man ya hace varios años, cuando él se presenta con Iron Man y le habla sobre la iniciativa de los Avengers, vimos que algo grande venía en camino y al fin Infinity War 10 años después es la culminación de todo esto que habíamos estado esperando. Antes de comenzar con el video y si esta es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas para que te unas a nuestra comunidad y a esta familia. En este canal hablamos sobre películas, entretenimiento, viajes, superhéroes y todo lo relacionado a este fantástico mundo. Así que si tú, al igual que nosotros, compartes el gusto por todas estas cosas, dale click al botoncito de suscribir. Tengo que advertirte que claro, este video contiene spoilers sobre de qué tratan las escenas post-credito, entonces si no has visto la película y quizá quieres sorprenderte un poco, te recomiendo que le pauses, vayas a ver la película y luego regreses para que platiquemos de ellas. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien, esta es la última advertencia, se vienen spoilers grandes sobre el final de la película, así que tú sabes si continúas o no viendo este video. La escena post-credito de Avengers Infinity War nos muestra en una camioneta a Maria Hill y Nick Fury, así es los personajes de S.H.I.E.L.D., quienes se encuentran en Nueva York al momento en el que Thanos logra ganar esta batalla y la mitad de las personas del planeta comienzan a desintegrarse. Es aquí cuando tienen un accidente en el auto, se bajan del mismo, ven como la ciudad empieza a colapsar, personas desapareciendo por todas partes, por lo que Nick Fury saca un dispositivo para pedir auxilio. Es aquí cuando el personaje de Maria Hill se desintegra, Fury siente muchísimo miedo, presiona este aparato pidiendo ayuda, él comienza también a desintegrarse, el aparato cae al suelo, una toma se acerca a este aparato y podemos ver que en este intento de pedir auxilio, Nick Fury localizó nada más y nada menos que a Capitán Marvel. Como sabemos esto está increíblemente bien pensado, pues la película de Capitán Marvel estrenará justo antes de Avengers 4, por lo que nos van a presentar a este gran superhéroe que va a tener una participación increíblemente esencial en la película que viene, que cerrará esta fase 3. Me emocionó muchísimo la noticia, esta es una de las superheroínas que más estoy esperando ver, sé que va a tener un rol importantísimo en la fase 4 de Marvel, por lo que estoy segura que será de gran utilidad contratarnos en la próxima película. Esta escena post crédito nos presenta a Capitán Marvel como la última esperanza para los Avengers. Ahí lo tienen, eso es lo que van a poder ver en la escena post crédito de Avengers Infinity War. Cuéntenme si es lo que ustedes esperaban o si quizá nada que ver y los tomó por sorpresa. También me encantaría saber cuáles de todas las escenas post crédito que ha tenido Marvel a lo largo de estos 10 años su favorita. La mía en definitiva es cuando vemos a los Avengers sentados, tranquilos, después de toda la destrucción de Nueva York, con ella una hamburguesa, una malteada, sin decir una sola palabra. Ya sé que no tiene mucha relevancia, pero la encuentro muy divertida y es por eso que me gusta tanto. ¿Cuál es la tuya? De igual manera, si aún no lo haces, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy tanto en Twitter como en Facebook, Instagram y YouTube. Familia, en verdad que yo ya no podía esperar por esta película. Llevo semanas ya imaginándome en mi cabeza qué es lo que iba a pasar. Yo ya tenía toda la historia, quién iba a morir, cómo iba a conseguir las gemas tannos, qué iba a pasar, dónde estaba Hawkeye. Yo ya lo tenía todo en mi cabeza y la verdad es que sí logró sorprenderme la película. No dejen de estar muy al pendiente porque el día de mañana les voy a compartir. Y obviamente mi opinión sin spoilers de la película para que, si aún no la ven, puedan ver el video sin que les arruine lo que va a pasar una vez que vayan al cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!